Sí, confirmado. El 10 de julio juega Atlético Tucumán, su primer partido contra, bueno, defensores Belgrano. Después va a jugar Estudiantes de la Plata, el 16, el 22 juega San Lorenzo y después el 26 juega River Plate y pasa ya para 16 avos. Y el 4 de agosto juega Olimpo Racing. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para estos partidos, no? El Salta generalmente la Copa Argentina siempre tiene un protagonismo, este año no iba a ser la excepción. Sí, igualmente, bueno, es la posibilidad de, siempre está la intención de que Salta tenga este tipo de eventos y que, bueno, traer equipos de primer nivel para que el futbolero de Salta lo disfrute. El año pasado con Rosario Central Racing fue el partido a cancha llena, fue la verdad espectacular y, bueno, queremos que este año darle la posibilidad a la gente que vea fútbol de primer nivel y, bueno, justamente en este receso que para todo y todos quedamos con ganas de ver fútbol. Siempre es un éxito la Copa acá en nuestra provincia, por ejemplo, ese partido entre Racing y Rosario Central llenó el Marte Arena. ¿Esperan lo mismo en todos estos partidos que van a venir? Sí, esperamos que sí, obviamente, hay partidos por ahí, hay más expectativa cuando venga Racing, cuando venga River y, bueno, la gente hay mucho más hinchas acá de ellos, pero hay mucha expectativa también. Ese día se dio que era una semifinal y, bueno, los rivales trajeron mucha gente también. Pero sí, hay mucha expectativa y, bueno, la gente de Salta siempre acompaña cuando no es un buen espectáculo y, bueno, creo que esta vez no va a ser la decepción.